Cuando un país se gasta un billón de dólares al año en educación y no estamos viendo los frutos, entonces estamos perdiendo todos como país. Y esto no es un tema de Lucy Molinar, ni el Gabinete Actual, es un tema que viene de hace mucho tiempo también. Esto no es un tema de este gobierno. Yo creo que tenemos que buscar la manera de que esto se comience a invertir de una forma que podamos tener un mejor resultado. Perdóneme, tiene razón que no lo dejo hablar, escúcheme, pero se las arregla bastante bien. Si el gobierno nacional destina 140 dólares por niño, ¿verdad? Eso es lo que es el presupuesto en la nación. ¿Y por qué? Y yo saco a mi hijo de la escuela pública para enviarlo a una escuela privada. Yo le estoy quitando el peso al gobierno, pero además de eso, Luz María, yo como padre de familia no puedo descontar esa erogación que tengo de mis hijos en escuela privada, porque no me lo permite el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, yo lo que siento es que si tenemos esos presupuestos tan grandes, pues nosotros gastamos más dinero que ningún país de Centroamérica per cápita. Pero no estamos llegando a llevar los resultados que necesitamos.